Efectivamente hoy comienza la obra con tareas preliminares, está trabajando la empresa Bauge en el aeropuerto, en el acopio de materiales y la instalación del obrador y estimamos que se generarán con esta obra alrededor de 200 puestos nuevos de trabajo. La determinación de la empresa surge, además de la oferta, por experiencia, ¿de qué origen es la empresa? La empresa es de origen cordobés y sí, lógicamente hay una evaluación técnica y económica de su propuesta a través de un proceso solicitatorio y transparente. ¿Tiene experiencia en la construcción de este tipo de obras? Sí, tiene experiencia. No sé si lo mencionaron, ¿también incluye un nuevo acceso al aeropuerto, una conexión distinta a la actual con respecto a lo que es la Ruta 40 y el aeropuerto? No hay una modificación en la traza vial de acceso, pero sí estamos construyendo como parte de este conjunto de obras un nuevo pórtico de acceso, como estamos también licitando próximamente el estacionamiento, todas las circulaciones viales internas del aeropuerto van a ser construidas a nuevo. Toda esta estructura para el control de ingreso al aeropuerto, vemos la terminal de fondo, es completamente nuevo y todo el sistema de vialidades y parking interno es parte de la obra que estaremos iniciando en breve, seguramente terminado el invierno. Es una obra complementaria que no fue incluida en esta licitación porque básicamente es una tipología diferente, no edilicia, sino una obra de pavimentos. Sí, el pórtico tiene características edilicias y además estéticamente muy en línea con la terminal, de modo tal que el pórtico sí forma parte de la obra iniciada hoy. Sintéticamente, todo el esquema de vialidades internas y nuevo estacionamiento vehicular está previsto y no tenemos previsto en este momento modificaciones en la traza de la ruta que llega hasta el aeropuerto. Nuevas concesiones implica una cuestión comercial que definirá seguramente el concesionario, me refiero al prestador. Sí habrá nuevas confiterías, el proyecto prevé una confitería importante en la planta baja y otra confitería en la planta alta ya en el área de embarque. Es decir, la actual terminal, como muchas terminales pequeñas, tienen una única confitería en el sector público que asiste a los pasajeros previo al embarque y también a los acompañantes que van a buscar a los pasajeros que arriban. Muchas veces esto genera algunas situaciones operativas no ideales porque el pasajero espera hasta último momento en la confitería, particularmente en la terminal de Esquel, que tiene dimensiones muy pequeñas, no tiene una sala de embarque que permita embarcar y esperar el avión ya controlado dentro del área de embarque. Mantenemos una confitería en la planta baja en el sector público que puede ser utilizada por el pasajero y por acompañantes, pero replicamos un sector gastronómico en la planta alta, en el embarque, es decir, luego que el pasajero fue ya controlado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De modo que cuando el avión llega y toma posición en manga, todo el volumen de pasajeros ya está en la sala de embarque listo para embarcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!